Bien y bien y bien, mis pequeños drugos, bienvenidos una vez más a MagicBlockTK. En el día de hoy os traigo uno de los mazos más originales que he visto en toda mi vida. Es un mazo de blink, es decir, de pestañeo, de sacar y meter criaturas de juego, ¿vale? Simplemente cuando entran en juego tienen habilidades y tú quieres que esas habilidades ocurran. O, como en el caso que nos ocupa hoy con la guerra de los hermanos, gracias a la nueva colección de Magic, que se hace muy poquito, las cartas de prototipo son la carta que aparece, digamos ahí, o sea, es decir, la amalgama que abre raíz. Tú la puedes jugar por dos y si entra en juego de cualquier otra manera que no sea, jugada de forma de prototipo, entra como la carta de coste 5, como un 5-5, este sería el caso. Así que este mazo funciona de dos maneras, con criaturas que tienen habilidades de entrar en juego, que sacan las metes, las sacan las metes y hacen sus habilidades otra vez y otra vez y otra vez. O con las cartas de prototipo que tienen un coste muy bajito y un coste muy alto. Entonces la sacas de juego, la vuelves a meter y vuelve a hacer la cosa. En concreto la versión de hoy es Band, verde, blanca, azul. Pero os aviso que se puede hacer también con negro. Se puede cambiar, por ejemplo, el color verde o el azul. Bueno, el azul no, perdón. El color verde se puede cambiar por negro porque el azul y el blanco creo que sí son necesarios porque la carta clave de todo este asunto es Descanso Consagrado, que es una carta que se puede jugar dos veces porque tiene retrospectiva. Pero antes de continuar, os digo, muy importante, ya tengo horarios fijos para los directos. Horarios y días fijos. Para que lo sepáis, voy a estar en directo siempre jugando Magic Arena los lunes y los miércoles. Eso, fijo, lunes y miércoles, a partir de las 10 de la noche, hora de España, hasta las 12, un par de horitas. Voy a estar siempre en directo, más o menos al ratito de publicar el vídeo. Como los vídeos los publico siempre, todos los días, a las 9 de la noche, hora de España, aquí en el canal de MagicBloat. Bueno, pues voy a hacer lunes y miércoles Magic Arena en directo, horarios fijos. Luego sí, estaré más tiempo en directo haciendo otras cosas, otros juegos. A lo mejor también Magic no lo puedo garantizar, no lo puedo prometer. Así que, correcto, tenéis debajo del vídeo en la descripción el enlace para ir al canal de Twitch. Allí suscribiros al canal, bueno, hacerle follow o suscribiros también. Allí la suscripción es de pago, ¿eh? Allí se dice hacer follow al canal o seguirlo y luego suscribir, que es de pago. Si queréis también apoyar al canal, pues se agradecería un montonazo. Aquí también hay suscripción de pago, por cierto, se llama hacerse miembro, está por aquí debajo, si queréis echar un ojo, ¿vale? Y también hay un botón que pone dar las gracias o algo así también. Ahí lo dejo, ¿vale? No suelo hacer mucho spam con esas cosas, pero mira, por una vez que ha salido, pues os lo cuento. Entonces lo que os digo, voy a estar lunes y miércoles por la noche, a partir de las 10 de la noche, hora de España, en directo, jugando Magic Arena. Voy a estar los martes y los jueves, por si os interesa, también, en el mismo sitio, haciendo directo. Pero de Marvel Snap, el juego de cartas nuevo que ha salido de Marvel, que está súper bien. Si no lo habéis probado todavía, probadlo. Si no habéis visto mis vídeos, tengo un canal secundario en el cual juego a Marvel Snap, que se llama Beast Gaming. Búscadlo en Google, en YouTube, si queréis. Beast Gaming, Marvel Snap, y saldrá mi canal. Y juego, como digo, los martes y los jueves a Marvel Snap en directo. Luego, además, como digo, si otro día me da por jugar una tarde al Diablo Immortal, o al Path of Exile, o a lo que sea que toque, o al Albion Online, o al juego que sea, pues me encontráis también por ahí en directo jugando, a lo mejor, o a Magic Arena un domingo por la noche, pues a lo mejor me pongo, y también me vais a encontrar por ahí jugando. Así que, bueno, que lo sepáis, que voy a estar en directo, más o menos, en esos horarios, esos días, más o menos, de forma fija. Llevo ya un par de mesecitos que volví a los directos en Twitch, y creo que ya llegó el momento de empezar a poner un área un poquito más fijo para que sepáis cuándo y dónde encontrarme, ¿no? Y en qué momentos y en qué horarios. Bueno, entonces, no me detengo más. Descanso consagrado hace justo lo que yo os estaba comentando. Y llevamos también tres copias de Sten, Partisano Paranoico, que lo que hace es abaratar el coste de una carta, de un tipo de carta. Tú eliges que no sea ni tierra ni criatura, entonces abarata el coste en uno. ¿Qué tienes que elegir? Tienes que elegir artefacto. ¿Por qué? Porque todas tus criaturas son artefactos, entonces no estás nombrando criatura, pero estás nombrando artefacto. Y como son artefactos, estas criaturas reducirán su coste en uno y entrarán mucho más baratas en mesa. Así que esto es el acelerador de mana que tiene el mazo. A mí lo que me preocupa de este mazo es un poco lo que me preocupa siempre en todos. Que tal como está Magica Arena, en estándar, los mazos son súper agresivos. La gente te hace mana bicho, mana bicho, mana bicho, mana bicho, y esto empieza a carburar este mazo muy lentamente. Su primera jugada de segundo turno ya veis que son estas dos cartas. Esta no la quieres jugar y esta solamente tienes tres copias de ella. Afortunadamente, en este caso, vamos a hablar directamente lo primero de todo de las cartas que puedes jugar. En este mazo de las criaturas, de esas criaturas que tienen esas habilidades o de prototipo o de entrar en juego. Por ejemplo, ensamblador autónomo por dos es un 2-2. Luego tiene una habilidad que es muy buena. Esta carta me gusta muchísimo el ensamblador autónomo y me gusta mucho que en este mazo aparezca. Y por cinco es un 4-5. Pagar cinco por esta carta tampoco es ninguna locura. Tiene vigilancia, es decir, ataca enderezado y luego puedes pagar uno y girarlo para poner un contador más uno, más uno sobre un operario. El mazo lleva varios operarios, ¿no? Ah, no, no. Es el único operario. No estaba seguro si había alguna criatura artefacto de estas que fuese operario, pero no. El único operario que hay en el mazo es él, así que el único contador más uno, más uno, se lo puedo poner a sí mismo, pero da igual. Está bien, esta carta es buena. Luego tenemos también de coste 2, por cierto. Dos entre comillas, no. No, de coste 2 es la única criatura de coste 2 que podemos jugar con prototipo de coste 2, porque luego las más ya son de coste 3, como es el caso de, por ejemplo, ah, no, miento, si lo he mencionado antes, amalgama cable raíz por 2, es un 2-3, que no está mal, o por 5 un 5-5. La gracia es que luego pagando 5 más adelante triplica su fuerza. Puede ser un 15-15 perfectamente en este mazo. Además, lo que os comentaba, si lo sacas y lo metes en juego, vuelven siempre directamente, ya como lo que son, un 4-5 en este caso y un 5-5 en este otro. Los puedes jugar por 2 de maná o incluso por 1 si tienes a un stent en mesa. Ojito con eso. Sigo, el serafín de acero, me encanta esta carta. Por 3 un 3-3, vuela. Y además, al comienzo del combate, o sea, todos los turnos al principio del combate, le da a una criatura objetivo, que puede ser ella misma o cualquier otra criatura que controles, habilidades muy buenas, volar, vigilancia o vínculo vital. Esta carta creo que es muy, muy buena. Y no sé si os habéis dado cuenta todavía, pero la carta es poderosa, es bastante, bastante buena. Voy a poner por aquí las que no tienen coste 2, ¿vale? Por ahí por la derecha, aquí son de prototipo. Sigo con prototipo. Tenemos ya en el coste 3 también, trilladora de combate. Por 7 es un 3-3, pero la vas a jugar por 3-1-1. Dañar dos veces, o sea, como mínimo pega dos, pero lo importante es que cuando entra en juego robas carta. Así que genial, cada vez que entra en juego robas carta, ¿vale? Así que sacarla de juego con descanso consagrado te hace robar una carta y además entra ya como un 3-3 que daña dos veces y te ha costado 3 de mana, ¿qué más quieres, no? Esta carta es muy buena, es mucho mejor de lo que parece en este mazo. Tenemos por aquí también, este ya es de coste 4, el golem pedre rama. Por 7 es un 6-5, pero con prototipos por 4 un 3-3 que te hace ganar 3 vidas. Otra criatura que quieres que entre en juego, porque la juegas por 4 y ganas 3 vidas. La sacas de juego y la metes y entra ya directamente como un 6-5 y ganas otras 6 vidas. Yo creo que es nuestra principal baza contra mazos agresivos. De hecho, yo creo, yo os recomendaría, si os encontráis mucha monoroja agresiva, mazos rápidos agresivos y tal, subir el número de copias de golem pedre rama a 3 o 4 copias. Para el metajuego de estándar actual de Magic Arena posiblemente sea una buena opción. Vale, por cierto, diréis, pero solamente con estas 4 copias quizás es insuficiente. Vale, tranquilos. Tenemos 3 copias de Bajel Aureo, que el Bajel, Bajel Pirata, al que dicen, bueno, por su bravura, el temido. Bueno, el caso es que, por si sabéis de qué hablo, los que sabéis de qué hablo, os mola lo que hablo. Bajel Aureo, ¿vale? Bueno, por 4 es un 3-6, pero es un artefacto legendario, vehículo, cuidado que todo es legendario. Todo lo que tripula se exilie, o sea, lo que tripule este Bajel se tripula por 1 y tú puedes tripular de más, ¿vale? Tripular es sumar fuerza suficiente para llegar a 1, en este caso. Pero puedes tripular 14 si quieres, puedes girar todas tus criaturas y tripularlo, el Bajel Aureo, y saca todas las que tú has quedado en tripulado del juego y vuelven al final del turno, ¿vale? Entonces, el Bajel Aureo en este mazo es una locura, es tan bueno o mejor que el descanso consagrado. Mira, de hecho, la vamos a poner juntas las dos cartas porque son las que hacen el trabajo de sacar algo del juego y volver a meterlo, ¿de acuerdo? Bajel Aureo, además, es un 3-6, ¿vale? O sea, lo tripulas, atacas de 3, saca del juego todas las que tú has quedado en tripulado y vuelven al juego al final del turno. Muy bueno, o sea, vuelven giradas, por cierto, cuidado con eso, que es una pena, que vuelven giradas, pero ¿qué más quieres? Está bien, la carta es muy, muy útil para este mazo. Tenemos, ya está, tenemos. El mazo va muy escaso de Removall, lo sé, por eso llevamos un par de copias de tocar el reino espiritual que puede exiliar criaturas o artefactos o puedes canalizarlo para exiliar cualquier criatura o artefacto que regresarías al final del turno. Es decir, también funciona con tus propias cartas, ¿de acuerdo? O sea, no solamente como Removall, sino para sacar y meter algo del juego. O sea, tienes otras dos copias que acompañan este descenso consagrado. Y mira, de hecho, creo que lo vamos a jugar más veces para usar su habilidad de canalizar sobre tus cartas que sobre las del rival. Así que lo pongo aquí en el mismo saco de cartas Blink, pestañeo. Hay una carta que salió... ¿en qué colección salió? Yo diría que es de Espiral del Tiempo, ¿no? De Time Spiral, si no recuerdo mal. Que se llamaba Pestañeo Momentáneo, Momentary Blink. Y por eso que hacía esta habilidad, la habilidad del descenso consagrado. Aunque era... Sí, era tal cual como esta. También tenía retrospectiva, o sea, es el mejor ejemplo posible. Costaba dos y la retrospectiva cuatro, si no recuerdo mal. Era blanca primero. Ah, era incolor y blanca, jugarla. Y luego desde el cementerio creo que costaba tres incolores y no azul, ¿no? Recuerdo, si no recuerdo mal. Bueno, entonces se llamaba Pestañeo Momentáneo y de ahí viene la expresión que usamos de... Es una habilidad de tipo Blink, o tipo pestañeo de aquella carta. Bueno, entonces tenemos para terminar, que no les he comentado todavía, el simulacro simiesco. ¿Por qué? Porque es bueno por tres, o es un 4-3, porque se ponen los dos contadores más uno más uno a sí mismo, o le ponen dos contadores más uno más uno a alguna otra criatura que tengas. El caso es que es una criatura buena con habilidad de entrar en juego. Y como es artefacto, si tienes una escena en mesa, vas a nombrar artefacto, te va a costar solo dos de maná. Y por dos de maná, lo que hace es muy bueno. Si la pestañeas, si le haces Blink, vuelve al juego y vuelve a poner dos contadores más uno más uno. Pero es que además también adicionalmente tiene de centrarla. La puedes jugar incluso desde el cementerio, como estáis leyendo ahí la habilidad de de centrar. Es que no se puede jugar esta carta en este mazo. Y por supuesto, Loran del tercer camino, que es excepcional en este mazo, porque el metajuego está lleno de artefactos como destruye bancos criminal y de encantamientos como el Kikijiki. ¿Cómo se llama el Kikijiki? No me acuerdo de cómo se llama el encantamiento, porque todos lo llamamos el Kikijiki, ¿no? Bueno, pues el encantamiento que pone la copia de Kikijiki en mesa. Es un 2-1 vigilancia por dos, te da también la posibilidad de robar cartas tanto tú como el rival, pero lo importante es que al entrar en juego destruye artefactos. Encantamiento es la típica carta que quieres sacar y meter de juego. Bueno, no sé cuán bueno será este mazo, por cierto, hay una carta que no he comentado todavía y es Removall. Podríamos conseguir... No, pero vamos a meter aquí en este saco también, porque se puede usar como Removall la linusina misteriosa. Cuando entra en juego o cuando ataca, exilias una criatura. Y si posteriormente, es que lo quería explicar bien sin tener que leer las 11 líneas de texto que tiene, si posteriormente vuelve a exiliar a otra criatura, puedes devolver al juego la primera criatura que exiliaste. Así que es ideal para este tipo de mazos. Me exilio mi ensamblador autónomo 2-2, luego ataco con esto porque lo tripulo con no sé qué y exilio otra cosa, de modo que vuelve el ensamblador autónomo pero vuelve como un 4-5, por ejemplo, por poner un ejemplo cualquiera. Entonces la idea es usar esto para devolver tus criaturas al juego realmente. Se puede usar como Removall para matar alguna criatura del rival, pero es más importante, igual que el tocar el reino espiritual, yo creo que en este mazo sacar o meter criaturas de juego tuyas. Bueno, venga, vamos a probar el mazo. No sé hasta qué punto este mazo va a ser bueno. No sé cuán bueno será. Yo creo que no va a ser muy bueno, por lo que os decía. Estos mazos van a sufrir bastante en un metajuego de Magic Arena. Quizás en metajuegos más lentos, si jugáis al mejor de tres partidas en Magic Arena, si jugáis en un torneo de tienda, si jugáis en un evento competitivo de Magic en general, creo que este mazo puede brillar un poquito más porque primero los rivales no solan esperar y segundo, brilla contra mazos lentos. Los mazos muy, muy, muy rápidos yo creo que se van a poner contra las cuerdas con la construcción que tenemos. A ver, tenemos el problema de que tenemos dos tierras giradas en mano obligatorias, pero salimos. Y luego tenemos todo en el turno 3, pero bueno, yo creo que podemos tener un poquito de suerte con esta mano y hacer algo. Así que salgamos con tierra girada de primer turno y tierra girada de segundo turno. Y en el tercer turno haremos nuestra primera jugada que posiblemente sea algo relacionado con la ventaja de cartas, es decir, trilladora de combate. Y luego, pues el siguiente turno, el cuarto turno podemos hacerse la fin de acero. El rival juega una Junt midrange, posiblemente, supongo, con cosechador de ritmos de sangre, ¿vale? Bueno, el rival puede matarnos la trilladora si lo desea con el cosechador de ritmos de sangre, pero es posible que no lo haga y no le merezca la pena. En cualquier caso, podemos también bloquear y matárselo. Así que vamos a ver qué es lo que hace. También puede tener algún remodel y matárnosla. Esta carta está bien porque es como una pequeña amenaza, pero suficiente como para molestar al rival, como estáis viendo, porque ahora, ¿qué hace? Me la mata con el cosechador, con una anticriatura de la mano, la deja viva. Entonces, y me ha dado carta. Quiero decir, yo no he perdido nada por el camino. Entonces, en ese sentido, pues mira, va a hacer un buen trabajo. Y el siguiente turno, sobre todo teniendo doble ser afín, es posible que merezca la pena meter uno en mesa aunque te lo vaya a matar. Me gustaría que se girase. Tiene dos tierras en mesa. No ha jugado tierra de turno todavía. A lo mejor se ha quedado atascado en dos tierras. Vale, nos mata la trilladora. Vale, estupendo, genial. Él ha perdido una carta, nosotros no. Así que es un buen proceso y yo creo que vamos a jugar una segunda trilladora el siguiente turno. Vale, no se ha quedado atascado de tierras y viene una fábula del rompe espejos. Es, uff, tercer ser afín. Es altamente probable que el rival tenga bastante remóbal. Vamos a volver a cuartilladora, robamos carta de nuevo y, pero con triple ser afín nos puede matar uno, nos puede matar dos, pero no nos la pueden matar los tres. Ojito, ojito, simulacro, simiesco, dos contadores más uno, más uno sobre esto que tiene dañar dos veces. Puede ser una burrada. Es más, yo creo que lo mismo ni bloqueamos si ataca. Vamos a ver qué es lo que hace porque va a depender bastante. Vale, ya sé lo que vamos a hacer. No voy a bloquear, vamos a dejar vivo ese token y vamos a jugar tierra de turno y vamos a jugar el simulacro poniendo dos contadores más uno, más uno sobre la trilladora. Si nos la intenta matar en respuesta, la sacamos de juego y la volvemos a meter con tocar el reino espiritual. Uy, es de artefactos, así que darle volar a nuestras criaturas va a ser muy relevante, va a ser muy importante. Puede que tenga anticriaturas, ¿vale? Pero vamos a baiteárselo, vamos a forzar que lo gaste. Cuidadito con el kikijiki, que si me gasto esto en hacer el truco, ya no tengo remover para el kikijiki y el kikijiki es una molestia, es una carta muy buena. Vale, corona del transmutado, de acuerdo. Ya vemos entonces dónde pueden estar aquí los problemas, ¿verdad? Ahora, viendo que se ha gastado todo el mana, creo que tenemos que guardarnos el removal para el kikijiki, así que voy a jugar. ¿Será fin de acero? Para darle volar a esta cosa, la verdad es que es un ataque un poco mediocre, pero bueno. Y me la voy a jugar un poquito. Vamos a atacar, me voy a jugar un poquito porque mi plan es esperar que el rival tira algún tipo de anticriaturas y sacar de juego alguna de mis criaturas y devolverla al juego. Así que vamos a probar suerte, vamos a tentar la suerte, yo creo que se va a gastar una anticriaturas en su turno. Me dejo dos manas interesados para hacer esto, ¿vale? Ya sé que podríamos jugar el ensambrador autónomo, pero no lo vamos a hacer y ya sé que me voy a gastar el tocar el reino espiritual y no voy a poder matar su kikijiki, pero creo que las voladoras pueden ser cruciales en esta partida para ganar. Vamos a ver, tiene cuatro de mana, tiene cuatro cartas en mano, tiene el yunque que hace de la vida de uno, mesa de investigación, me gusta que juegue la mesa de investigación porque significa que va a gastar mana y que por tanto no le va a quedar demasiado mana para hacer demasiadas perrerías. Vale, saca un mana verde para sacrificar la investigación, la mesa de investigación, pone token con el yunque y lo bueno es que vamos pasando con las voladoras, sobretensión y mesa de investigación, como la sobretensión la tiene que jugar antes del final del turno porque si no se pierde, con el artefacto este de la mesa de investigación de Misra, va a tener que gastarlo ahora, eso nos viene genial para hacerle la 13-14 todo el lío, nos mate el bicho que nos mate va a volver siendo mucho más grande. Tenemos dos manas enderezados, él lo sabe. Vale, voy a bloquear. Ya sé que si no bloqueo puede jugar la sobretensión, tiene que jugar la sobretensión sacrificando un artefacto para hacer 4 daños y matar mi criatura y que de esta manera solamente tiene que jugar la sobretensión sin sacrificar ningún artefacto. Es un pequeño riesgo pero bueno, vamos a correr ese pequeño riesgo a ver qué es lo que ocurre. No tiene que sacrificar el artefacto pero vamos, tiene muchos artefactos, le da un poco igual sacrificar uno de ellos, no iba a cambiar mucho la cosa, prefiero matar su token 2-2 que era un poco molesto y así tampoco bajamos tanto de vidas nosotros que nos quedan 15 y él tiene formas tiene formas de hacernos perder vidas. Vale, no me lo mates en respuesta por favor. Bien, esto es una señal buenísima porque al final del turno volverá a juego el serafín de acero pero volverá como un 6-5 vuela que va a dar vínculo vital o volar o lo que sea a otra de nuestras criaturas. Y lo malo, no tenemos anticriaturas para el kikiyiki. Ese es el gran problema. Yo diría que es simulacro siniesco sí o sí sobre el que daña dos veces y le damos volar, ¿no? Tenemos 15 vidas pero bueno, creo que estamos todavía en disposición de arriesgarnos un poquitito. O sea, no le voy a dar vínculo vital, le voy a dar volar porque pegamos de 11 y se queda solo con 5 de vida de modo que el siguiente turno representaríamos un daño letal. No me digas que tienes un anticriaturas o algo ahora. No, no. Sacrifica el artefacto para robar carta con el yun. ¿Qué cosa que podría haber hecho en respuesta? Haber salvado antes el serafín. No encuentra nada. Tiene dos manás, eh. Tiene la ficha de tesoro por ahí arriba. ¿Vale? Por cierto, nos estamos enfrentando a uno de los mejores mazos del metajuego. Es una yun de artefactos. O sea, es un tier 1 del formato. Si conseguimos ganar un tier 1 del formato sería muy buena señal para este mazo, sinceramente. No me lo esperaba. Yo pensaba que el mazo iba a ser bastante mediocre. Y en esta primera partida lo que hemos podido ver es que todas y cada una de las cartas son peligrosas, ¿no? Y que si el rival no roba suficientes anticriaturas, nos ha tirado solo dos, que para este tipo de mazos son pocas. Son pocas anticriaturas. Si tiras solo dos anticriaturas se va a encontrar con problemas muy serios en mesa. Nosotros hemos gastado nuestro único anticriaturo es el tocar el reino en salvar una criatura nuestra. ¿Veis la buena que es esta carta? Ya lo decía en el deck tech que podría funcionar de esa manera bastante bien, ¿no? Vuelve a equipar. Ojo que tiene el kikijiki para copiar el token. Pero tampoco es muy, muy relevante. Lo sacrifica directamente para robar carta a ceder en la vida de uno, pero representamos daño letal el siguiente turno. De hecho, representamos mucho daño letal porque podemos hacer incluso... Hemos ganado. Se ha rendido. Vale, pues bien. Primera partida con victoria. A pesar de no haber salido y a pesar de estar jugando contra un tier 1, no os vengáis muy arriba porque el mazo tampoco es tan bueno. Creo que simplemente es un buen emparejamiento. Y es buena señal. Es muy buena noticia que los buenos emparejamientos de este mazo sean tier 1 del formato. ¿Vale? Pero yo creo que hay otros emparejamientos que van a ser casi imposibles. Cualquier mazo rápido, monorojas agresivas rápidas, monoglu tempo de contrahechizos... Creo que son emparejamientos a los que no puedes ganar y en el Magic Arena te los vas a encontrar muy a menudo. Así que... Vamos a tomarlo con tranquilidad esta primera partida, esta primera victoria, porque es posible que no haya muchas más en el vídeo. Vamos a ver la segunda partida a ver a quién nos enfrentamos, a ver si saliésemos. A ver si podemos ver el mazo en todo su esplendor porque la partida anterior, bueno, no hemos hecho una gran curva de maná, no hemos salido y aquí tampoco. Ni gran curva de maná ni salir. Y es lo que decía, tiene muchos costes 3 el mazo y no tiene apenas jugadas de turno 1, turno 2, casi no puede interactuar con el rival. Obviamente la mano hay que quedársela porque es que es lo que hace este mazo. Ahí tenemos los tres colores. Vale, el rival sale con bosque, bosque básico, sin más. Un poco extraño, la verdad. Segundo maná verde, vale, pues eso, ojo, no creo que sea mono verde de encantamientos, se juega siempre con un segundo color que lo acompaña y es una pena que no tengamos ninguna jugada para este turno, pero bueno, así es la vida. Será un mazo de encantamientos con blanco, posiblemente, no creo que sea mono verde de encantamientos, no tiene mucho sentido. Ahí está el mana blanco, vale, la verde blanca de encantamientos anuncia de la boda. Bueno, dentro de lo que cabe al menos no ha hecho una salida súper agresiva, o sea, no es que sea una salida fácil de vencer, pero no es súper agresiva. Esto rompe encantamientos, con lo cual podríamos guardarlo para más adelante, perdón. Así que voy a jugar mato rey, lo es. Y no sé si hacer serafín o trilladora, voy a hacer la trilladora, yo creo. Me gusta la trilladora, bloquea bien, o sea, no va a atacar con la tejedora, si tenemos la trilladora. Hemos robado un poco las cartas de la partida anterior, múltiples serafines, trilladora y tocar el reino espiritual y más o menos con esas tres cartas, realmente, la partida anterior. Y Catilda, Catilda no me gusta un pelo. Quizás deberíamos gastar el tocar el reino espiritual en exiliar esa Catilda, que si no, luego vuelve desde el cementerio y es muy pesada. Vale, gasta la habilidad de la tejedora en poner un token extra. Ah no, en poner contador extra sobre la celebración de la boda. Vale. Y por tanto, se llega a dar la vuelta. Vale. ¿Tenemos problemas? Sí, tenemos problemas. Podemos romper un encantamiento, podemos exiliar esa Catilda. Así que yo creo que aprovechar el turno para hacer doble jugada es la mejor de las opciones. ¿Vale? Tenemos una vidita. ¿Vale? No sé qué está pasando. Dos partidas y nos hemos robado tres serafines en las dos partidas. Le voy a hacer la Boseiju, posiblemente sobre la celebración de la boda o sobre la tejedora de armonía. Depende un poco de cómo veamos la situación. Naturalista de Jukai, ¿vale? No es un grandísimo problema ahora mismo. Y reinado de la verdad de mi chico, que sí que es un problema. Porque es un más uno más uno gigante. A ver a quién se lo da. Se lo da a Catilda. Y encima copia la habilidad. Y se la da a un token. No, a Catilda las dos veces. Vale, estamos obligados. Hombre, podríamos sacar a Catilda con el tocar el ritmo espiritual, pero se la vamos a romper con el Lavoseiju. Dejamos que ataque. Pensaba, a lo mejor ataca con todo porque se ve ya ganador. Bueno, de hecho, tiene daño letal. Ataca con todo y claro, no es encantamiento. Tenemos que sacársela con esto. O si no, ya perderíamos. Sacamos de juego a Catilda y bloqueamos uno de los tokens 2-2. Pero Catilda sigue estando ahí y sigue siendo un problema. Vale, tenemos un 4-4, daña dos veces y le vamos a dar vínculo vital. Vuelve Catilda que es un 6-6, claro, ese es el problema. Nos hemos robado el cuarto serafín. Vale, jugamos tierra de turno, esto hay que guardarlo. rarísimo. El siguiente turno vuelve a hacer la misma, con el reinado de la verdad de mi chico. Quizás habría que rompérselo. Vínculo vital por aquí y pegamos. Podríamos haber hecho vigilancia y atacar de 8. Quizás hay que romper el reinado de la verdad de mi chico. Estamos contra las cuerdas totalmente. Sus criaturas son gigantes. Bueno, espérate, si rompemos este encantamiento, si bloquea con Catilda, vale, ni siquiera bloquea. Bien, entonces, la tierra entra girada, ¿verdad? No, entra enderezada. Así que no hace falta que lo hagamos en su mantenimiento, lo podemos hacer ahora mismo y romper esto. Subimos a 19 de vida, él también va a ganar vidas, de hecho pega un montón, pero una burrada, de hecho nos mata. De hecho no nos mata, pero casi. Hay que romper el reinado de la rara de mi chico, lamentablemente hay que gastarlo de esta manera. Él busca una tierra y con nuestro 3-3 podemos bloquear únicamente a los pequeñitos, a los 2-2. Si juega otro de estos, perdemos, porque se lo pone a la Catilda y Catilda pegaría una burrada. El turno anterior, si hubiese bloqueado con Catilda, podríamos haberle roto el anuncio de la boda, perdiendo el más 1-1-1 y un encantamiento, por tanto esto habría bajado a 4-4 y en el bloqueo habría muerto su criatura y la nuestra no. Vale, círculo de confinamiento, vale, suele ser a fin de acero. Bien, de modo que nos pega 10, 14, 17, nos quedamos a 1. Nos quedamos a 1 en este ataque. Madre mía. No, nos mata, porque ha jugado encantamiento y justo pega... No, vale, nos mata por mucho. Bien, bien, nos pega aquí de 30 en este ataque. Buena partida por parte del rival. Yo creo que verde-blanco juego de encantamientos no es un emparajamiento imposible para nosotros. Al final nos ha ganado por mucho, es cierto, pero es cierto también que le ha salido una parte del mazo súper agresiva y que nos ha ganado precisamente por lo que comentaba de la agresividad. Estaba yo pensando, la Voseiju se la tiro a Catilda, pero Catilda no es encantamiento. Durante la partida lo he pensado un par de veces y no sé si lo he llegado incluso a decir. Catilda es encantamiento cuando la juegas desde el cementerio con Desentrar... Desentrar, no, con... ¿Cómo se llama la habilidad del cementerio? No, con Perturbar. Perturbar se llama esa habilidad. Como hay tantas habilidades que ponen criaturas del cementerio al juego y se llaman distinto, pero todas hacen cosas parecidas, Perturbar es la habilidad. Bueno, pues jugamos contra el viejo Rothstein. Bueno, este posiblemente no sea el viejo Rothstein, es solamente Rothstein, pero bueno, salimos nosotros, cosa que no ocurre mucho, y tenemos tres tierras giradas. Pero mira, como salimos me la voy a quedar porque al menos tenemos los colores que necesitamos y de tercer turno podemos hacer este bicho que no está mal para un tercer turno dentro de lo que es este mazo, ¿no? Y además hemos robado tierra enderezada mágicamente que nos permite jugar esto de segundo turno. Siempre existe la posibilidad de robarse una tierra enderezada y jugar eso en el segundo turno. Ahora la cuestión es si hacemos crecer el ensamblador o no, yo creo que no. Ojo, también podemos hacer ya el descanso con salado, pero lo vamos a guardar, lo vamos a guardar. El rival juega algún tipo de mono blanca posiblemente midrange. Yo creo que no tiene sentido poner contadores sobre estas cartas. O tierra enderezada y triadora o tierra girada y ensamblador. Vamos a hacer tierra girada que el mana lo vamos a agradecer en el futuro y ya lo veréis. Segundo ensamblador autónomo. Vale, no es una mono blanca agresiva porque no ha jugado nada de primer turno y de segundo turno ha jugado una criatura que no es simplemente agresiva, es una carta de ventaja de cartas, es carta midrange, al igual que lo es esta restación de ganjo, no es una carta agresiva, es una carta que le da ventaja de cartas. Así que sus dos primeras cartas son de ventaja de cartas, lo cual nos indica claramente que está jugando un mazo midrange. vamos a volver a pegar lógicamente, ojo que vamos a ganar atacando en esta partida o qué. Él lleva a Dios, tendríamos que intentar ganar la partida antes de que él nos la gane con a Dios. Vamos a jugar, obviamente vamos a aprovechar todo el mana disponible, vamos a jugar el gol en pedra rama, el rival debe estar pensando contra qué clase de mazo delimitado estoy jugando. Quizás podríamos, quizás podríamos haber dopado ya los ensambladores ensambladores e intentar ganar atacando. Él va a llevar a Dios y nos va a matar todo. Muy buena jugada, la de reanimar la agricultura del cementerio con la restauración de Iganho. Y cuarto turno, el turno clave va a ser el turno 6. También podríamos no jugar más criaturas. Vale, esto sí que es un poco molesta. Una pena que nada de esto tenga a rollar ni nada por el estilo. Ojo, esta sí que es interesante. La pregunta es, ¿quiero seguir haciendo crecer? O sea, quiero seguir metiendo permanentes en mesa para que él nos la líe. Yo creo que no. Vamos a atacar. No me esperaba ese doble block no tiene ningún sentido. Bueno, eso es porque tiene el adiós y entonces le da igual. Más uno, más uno por ahí para que no se muera. Más uno, más uno por aquí para que no se muera. Y le pegamos de 6 y se queda en 8. Vale, entonces lo que os digo, esto es indicativo de que el rival tiene... Atesto, el siguiente turno es letal si jugamos tierra. Lo voy a jugar. Es indicativo de que el rival tiene un removal masivo, ¿vale? No sé cuál, pero algún tipo de removal masivo. He jugado la amalgama porque el siguiente turno sería un 15-15 prisa y entonces ganaría la partida. No sería 15-15, perdón, sería 6-6 prisa, ¿vale? Me vale igualmente como ejemplo. No vamos a meter más permanentes en mesa. Además, él va a nombrar... Ahora que lo pienso. Él nombra artefacto. ¿Vale? Y pierdemos nuestras cuatro criaturas y él no pierde nada. Porque sus criaturas no son artefactos. Con adiós. Adiós solamente va a decir artefacto. No había pensado en ello, pero es cierto. Así que no podemos jugar nada. Vamos simplemente a atacar y con adiós nos hunde. No había pensado eso. Él no es simétrico el adiós en esta partida. Se está ganando él con el adiós y nosotros salimos perdiendo por mucho. No tenemos mana suficiente para sacar y meter esto de juego y quizás no tendríamos que haberlo jugado. Mira, si me lo bloquea, pues hasta no es operario es golem. No podemos hacer nada. Así que no hacemos nada. Y no voy a jugar nada más porque viene a dios, va a nombrar artefactos, nos mata todo. Bueno, emperatriz errante. Esto sí que no me lo esperaba. Si es para exiliarnos el golem es un poco arriesgado porque en un mazo que se nota que es un mazo de blink podríamos perfectamente haberla protegido. No ha ocurrido porque no tenemos nada para protegerla y haberle hecho ahí todo el lío. Él no puede atacar. No entiendo por qué. Ah, vale, vale. Iba a atacar pero ha cambiado de idea. Bien, entonces, ¿qué? El problema ahora es que no podemos pasar. Tiene demasiados bloqueadores. Vamos a seguir atacando porque tampoco tenemos ninguna opción mucho mejor y si decida hacer algún tipo de doble block o triple block o lo que sea el intercambio me valdrá. Vale, hacer doble block con las dos o sea, va a perder todo. Nosotros, o sea, no va a perder todo, nosotros vamos a perder todo pero así tengo... ¿Te hace falta este? No, este no hace falta. Solo hace falta este. Y así me sobran tres de maná para jugar a alguna otra criatura. Me parece a mí que podremos ganar esta partida si nos robamos el prototipo. Vale, robamos carta para dar volar a la trilladora básicamente. Tierra de turno genial, además una tierra girada que robamos en un turno en el cual no nos afecta, no nos perjudica. Y bueno, podríamos llegar a hacer descanso, que esto vuelva como un 3-3 si robamos el prototipo darle volar y ganar un par de ataques. O el simulacro simiesco y darle más 2-1 también está bien. O sea, más 2-2. Nada, un emparejamiento complicado porque como podéis ver el rival digamos como que tiene muchísima ventaja de cartas y removals de todo tipo. De hecho, en mano tiene cuatro cartas y no conocemos tres de ellas y seguramente alguna de ellas sea algún tipo de removal. Vamos a sacarle un método de juego que al menos robamos una carta y si no tiene nada ahora y le damos volar el siguiente turno podríamos ganar la partida tontamente, ¿verdad? Le voy a dar más 2-1 para que el rival esté forzado a matar esto nos podemos robar el prototipo como digo perfectamente en el siguiente turno esto es un 6-6 dañado 2 veces y le damos volar pega de 12 así que ganaríamos la partida no es imposible que eso ocurra tiene que hacer algo roba carta con el compañero de espíritus es pura ventaja de cartas como podéis ver cada carta que ha jugado en esta partida le ha dado varias cartas o varios permanentes entre los anuncios de la boda la estación de ganjo esta abuela por cierto son malas noticias 8-8 vuela así que no nos sirve ahora mismo y encima tiene un escudo por cierto tierra ¿vale? podríamos sacar y meter el simulacro y poner otro más 2-2 etc bla 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 pero no nos serviría demasiado 3-3-6 podemos hacer esto y ganar 8 vidas lo vamos a hacer el siguiente turno si acaso de momento este turno hacemos simplemente el bajel y podríamos hacer el descanso consagrado sobre esto para robar otra carta adicional pero no me parece que sea la mejor forma de gastar nuestros recursos damos turno el siguiente turno podemos hacer esto y ganar unas poquitas vidas también estamos al top deck si top deck hasemos el serafin podríamos plantear alguna opción si esto ataca es posible que ataque porque no se espera que le demos volar a esto podríamos tener una pequeña posibilidad ¿no? esto tripula por 2 no por 1 podemos tripularlo con el simulacro está guay que gire su voladora nos viene bien y no sé por qué ataca con ese 3-3 ¿hay alguna razón para que ataque con ese 3-3? ¿hay algún tipo de trampa o algo? no sé por qué ataca con el 3-3 no sé por qué ataca con el 3-3 ¿querría que se muriese por algún tipo de motivo? no lo sé no lo veo claro bueno en el caso venga va dame un serafin y hemos ganado serafin y ganamos le quedan 2 manas enderezados puede que tenga una anticriaturas pero también puede que no y con el serafin ganemos no viene una anticriaturas creo no no hay anticriaturas pero ha parado como la prioridad como mirando a la trilladora como leyéndola y eso ¿no? mi turno serafin no es un serafin venga jugamos el golem pedre rama con el cual ganamos 3 viditas que necesitábamos indudablemente voy a activar el bajel aureo para tripularlo con el golem no con el golem y con el simulacro quería tripularlo también pero me he equivocado bueno puedo tripular dos veces claro lo puedes tripular las veces que quieras atacamos atacamos a quien da igual porque va a bloquear de hecho tiene un 6-7 para bloquear o sea no vamos a pasar tranquilos saca esas cartas de juego que volverán después ganaremos unas poquillas vidas y podríamos haber tripulado con la triadora de combate también pero es que la quiero tener en mesa vale que le matamos de todo esto da igual no le matamos o sea le matamos un 3-3 quiero decir que pegamos solamente de 3 de acuerdo y ahora podríamos hacer descanso consagrado sobre la triadora de combate creo que lo tenemos que hacer perder los contadores más uno más uno que tiene bueno se queda con uno de ellos y luego en el simulacro si me esco quizás ponerle otra vez quizás quizás ponerle otra vez los contadores vale ojo limusina limusina está interesante porque le exiliaría a la guarda del santuero que nos está un poco también poniendo problemas y los contadores más uno más uno si se los ponemos al golem ganaríamos más vidas así que es la opción que voy a tomar ganamos 8 vidas para no perder en el siguiente ataque que pega muchísimo tiene 10 de vida por tanto un ataque volador o con esto serían solamente 8 no sería suficiente de poner las armas ganamos 3 viditas o sea no nos mate este ataque hemos perdido una de nuestras bazas para ganar la partida pero bueno hemos robado otra carta extra por el camino nos exilia además con el menos 2 el golem por tanto se acabó un poquito el cachondeo para nosotros tripula y pega 6 12 19 22 25 28 es letal era letal era letal atacando con bueno claro es letal porque nos ha matado 2 criaturas teníamos 2 bloqueadores con los cuales el rival no era letal pero al matarnos las 2 criaturas pasa a ser completamente letal bueno pues nada buena partida por parte del rival vamos a jugar una partidita más con el mazo que me está gustando me está pareciendo bastante divertido original lo que pasa es que claro no es no es muy bueno o sea el mazo como digo pues lo estáis viendo o sea es un mazo un poco lento que depende mucho de que tus cartas no te las maten y que estén ahí y bueno hemos hecho lo que hemos podido nos ha faltado robarnos los serafines que hemos robado en las primeras partidas que hemos robado docenas de serafines en la segunda partida pues no nos hemos robado así que nos habría venido podríamos haber ganado la partida con un serafine porque por el vínculo vital el volar etcétera etcétera vale salimos nosotros y no tenemos maná azul pero tampoco lo necesitamos de momento la mano está bien porque al menos podemos jugar cartas y eso es más de lo que suele pasar así que nos sirve salimos con tierra gira de primer turno segundo turno amalgama y a ver si juega artefacto o encantamiento que nos vamos a reír con Loran del tercer camino otra tierra verde blanca que está pasando aquí vale el 2-3 le bloquea el siguiente turno sí o sí así que no va a poder atacar y está jugando una mono negra agresiva vale mono black agro mono black agro es posible que no juegue ni un solo artefacto ni un solo encantamiento y Loran del tercer camino no sirve para nada en esta partida no suelen jugar destruyó bancos criminales los mazos de ese estilo así que hemos tenido un poquitito de suerte vamos a romperlo ya ahora que podemos es muy buena Loran como estáis viendo y en este caso no me voy a quedar bloqueando porque el rival si juega tierra puede convertir esto en un 3-3 toque mortal de modo que mis bloqueos serían totalmente infructuosos así que nada tercera tierra por su parte y viene engullecar un espiraxiano que sí que me da un poquitito más de miedo pero nos va a ayudar mucho el serafín de acero tierra de turno yo creo que serafín tenemos otro en mano perdemos una vidilla por ahí aclarado si es que la podemos jugar porque cuesta solamente uno y le vamos a dar supongo yo voy a seguir pegando porque bloquear no vamos a bloquear ahí yo creo le vamos a dar volar a esto y pegamos otra vez de dos y ya está la pregunta es ¿nos arriesgamos a robar cartas extras con Loran o le va a favorecer a él más que a nosotros? yo diría que no merece la pena robar cartas que va a salir ganando él más que nosotros Seoldred es un problema podríamos robar en respuesta a ver si encontramos respuesta nosotros al Seoldred y además así vamos a hacerlo venga va el oponente tiene que ser él ¿por qué me preguntas qué oponente? no lo entiendo Bajel de acuerdo Bajel el pirata que llaman por su bravura el temido en todo el mar conocido del uno al otro con fin vale vamos a ello robamos sí desgraciadamente pillamos ese daño bien no podemos hacer doble hechizo este turno así que va a jugar tierra girada y vamos a jugar otro serafín espérate con un mana más ay si hubiese jugado tierra enderezada no no 3 y 2 5 si esperamos un turno más esto lo podemos jugar con un 5-4 pero sabéis que no merece la pena yo creo arriesgar tanto con una sola carta vamos a darle vínculo vital vamos a darle volar y vínculo vital no sé a cuál estoy dando vínculo vital creo que a esta ¿no? uy espérate ¿a cuál estoy dando volar ahora? ¿cuál es la primera? vale sí sí el orden el orden el primero vínculo vital a la que vuela a la que pega 3 quiero decir y volar a la que no y vamos a atacar con estas dos de modo que le pasan 5 ganamos 3 vidillas y esto es artefacto es cierto Voseiju lo rompe no me acordaba de qué era artefacto claro que es artefacto se me ha olvidado que es artefacto todos estarían diciendo que es un artefacto que la Voseiju la puedes usar sobre su criatura no solamente sobre la mía es que se me estaba iluminando la Voseiju como que podía jugarla pero todo el rato yo estaba pensando claro la puedo jugar sobre mi artefacto y por eso se me ilumina no claro se te ilumina venga sacrificamos a Loran que parece la menos útil de las criaturas que tenemos tenemos 4 vidas él roba 2 cartas podríamos haber robado en respuesta gana 4 vidas y no ataca ni hace nada perdemos otras 2 vidas pero mira no estamos tan mal no estamos tan mal voy a jugar la tierra enderezada porque vamos a jugar la Loran que nos hagamos de mega top dekear sobre lengua y de carnes perdiendo nosotros 3 vidas pero creo que merece la pena porque tenemos vínculos vitales y robamos una cartita con la trillada de combate oye si ganamos a una mono black agro que es un tier 1 del formato también estaría bastante bien entonces ojo y un remo vale para el siguiente turno vínculo vital vínculo vital ganamos 6 vidas las necesitamos por cierto bien no estamos tan 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 mal esto el siguiente turno es que había que matar esto vale porque nos iba a empezar a atacar en cualquier momento tiene toco mortal vale otro problema la intrusa del cementerio más de una vida de uno y si ataca con seol deberíamos bloquear esto es un 6-6 siempre digo 15-15 es un 6-6 potencial 6-6 creo que hay que hacer la limusina sobre ese old red es que nos está nos está comiendo nos está matando ese old red pensemos no es muy problemático ninguna de las cartas que tienes problemática excesivamente problemática de momento creo que hay que hacer la limusina sobre su ser old red quiero hacer el bajel quiero hacer muchas cosas pero no se puede hacer vamos a seguir con la misma mecánica de vínculo vital sobre mis serafines que está funcionando vamos hemos ganado ya no sé cuántas vidas montones ganamos otras 6 él pierde otras 6 limusina obligatoria yo creo sobre el seol red él no puede interactuar con artefactos así que esta limusina simplemente lo único que tenemos que hacer es no utilizarla es obligatorio exiliar hasta una criatura objetivo devolviéndola a otra y creo que las oficinas centrales de espera me las voy a guardar en mano no las voy a jugar como tierra no es mejor como tierra porque podemos ciclarlas y robar una carta extra empieza a crecer el durmiente evolucionado tenemos 17 vidas y él tiene 8 y las voladoras de hecho el siguiente turno tenemos de daño letal porque podemos darle volar a una de las otras criaturas y al final victoria con este mazo contra un tier 1 del formato bueno pues en este vídeo a ver yo creo que el mazo no es muy bueno pero hemos ganado dos partidas contra un tier 1 del formato y eso es muy buena señal primero contra una grixis midrange y luego ahora contra una mono black agro esos mazos muy buenos o sea me deja muy buena sensación en ese sentido o sea quizás no es tan malo como yo estaba pensando como yo estaba diciendo sino que es un mazo con cierta jugabilidad bueno así que nada más espero que el vídeo os haya gustado y nos vemos en el siguiente hasta luego